Y vamos a hablar mejor entonces de Irving Lozano, lo extracancha, lo ha frenado, dice que está en un club muy competitivo, que ha crecido mucho y que quiere ir a un club más grande. Tal vez esa parte no debió haberla dicho, pero que va paso a paso. Entonces, lo extracancha, lo ha frenado. Y ya ofreció disculpas, aquí está la disculpa de Irving Lozano en redes sociales, se equivocó, él lo sabe, porque hay formas de decir las cosas, puedes decir, oye, quiero ganar todo con el Nápoles y después abrirme espacio para seguir en otro rumbo futbolístico, otra liga, otro equipo. Pero le mandó un mensaje a un equipo de fútbol que además, Lalo, gastó, le paga su suelo, no solamente eso, gastó la cantidad más, vamos, gastó más el Nápoles en Irving Lozano que en Diego Armando Maradona. Es decir, es el jugador más caro en la historia del Nápoles. Pero lo que yo voy es que, yo no sé si la extracancha lo ha frenado, yo creo que no, yo creo que eres un buen futbolista, creo que es uno de los pocos jugadores, por ejemplo. Muy bueno. Bueno, bueno, porque muy bueno, si se fuera muy bueno, este, ya no estaría, ahí sí que ya no estaría en el Nápoles, es bueno, pero todavía le falta triunfar en el nivel del Nápoles, ni siquiera es titular indiscutible todavía. Yo aprecio a Lozano porque es un jugador echado para adelante, que busca siempre tomar riesgos, que nunca se esconde, pero hasta ahí nada más. Sí, yo también creo que lo otro es para nada, de los jugadores que más lucha tuvieron en esa temperatura y en Edmonton fue justamente el El Centrón. Es un jugador que no solamente tiene calidad, tiene entrega, pero se requiere de 11 jugadores para ganar un partido. Y yo creo igual, lo que dices tú, se equivocó en haber aseverado eso y puede pagar el precio por eso porque lo pueden sentar, o sea, si no es titular indiscutible, ¿por qué decir eso también? No, y finalmente lo peor de todo y lo más importante de todo es el escrutinio del público, el público del Nápoles, la afición del Nápoles que va y va a los partidos y no le gusta escuchar que un futbolista diga, ah, yo estoy esperando la oportunidad para ir a un club más grande, para ellos lo más grande de lo más grande es el Nápoles y entienden que los jugadores también tienen que pensar así, así que Lozano se equivoca, se equivoca por completo. Gracias por ver el video.